Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos a Optic ESP. Este es el octavo semanal de noticias que hago para el canal. Y arriesgo de caer un poco en lo mismo que dije la semana pasada, me vuelvo a repetir, últimamente no hay muchas noticias, parece ser que hay mucha tranquilidad en el mundo de los videojuegos, pero bueno, yo os traigo lo más importante, aunque haya sido poco y seguro que a alguien le interesa, segurísimo. Además, recordad que tenéis en la descripción el índice de las noticias o de lo que comento para que podáis ir rápidamente a ello y también recordad lo de siempre, que en los comentarios podéis dejar cualquier tipo de pregunta que individualmente las responderé a lo largo de la semana y además los comentarios más votados suelo sacarlos siempre en los videos, ¿vale? Entonces nada más, yo ya os dejo con las noticias. En primer lugar, hablemos de la noticia de la semana, que en esta ocasión sería la situación que está pasando ahora mismo Game, la conocida marca de tiendas de videojuegos, que a pesar de que ya hablé en semanales anteriores sobre este tema, hace ya un mes que lleva todo esto dando vueltas y han cambiado bastante las cosas, la verdad. Entonces, para aquellos que estéis un poco perdidos, recordaros que hace un mes ya prácticamente, un poco menos igual, Game desde la central confirmaron que estaban pasando momentos bastante duros económicamente y que, bueno, en Reino Unido habría una especie de recorte, por así decirlo, y que empezarían a cerrar tiendas, que es lo que ocurrió, que cerca de 40 tiendas se cerraron y de hecho todavía se esperan más cierres, pero bueno, en España de momento no ha afectado, este movimiento de cierre de tiendas y de congelación de salarios no ha afectado, por lo que aquellos que trabajéis o tengáis alguna familia que trabaja ahí, no os preocupéis. Pero en fin, la noticia en realidad era que tras conocerse la bancarrota pública del game, se le habían dado dos semanas, que acaban mañana mismo, para recuperar todo el dinero posible y hacer frente y, bueno, en función de los resultados que obtuviesen, pues, poder continuar con la empresa tal cual estaba o tener que dejarlo todo, ¿no? Definitivamente, según han confirmado fuentes internas, no oficialmente, pero parece ser que todo va a ser así, no han conseguido alcanzar los objetivos, por lo que es muy posible que la próxima semana una nueva empresa se haga con el poder, entre comillas, de lo que conocemos actualmente como game, pero repito lo de siempre, esta situación, como digo, no afecta a España, es únicamente a Reino Unido y a Portugal, por ejemplo, también, de hecho Portugal ya lo han comprado, otra empresa dirige en portugués, pero bueno, en España va a seguir todo igual, sí que es cierto que esta semana pasada había alguna oferta para poder conseguir dinero, pero, por lo demás, algunos nombres surgen en Reino Unido que se pueden hacer con el control de esta compañía como World Market, pero nada conocido todavía, entonces, ya os informaré si hay alguna novedad, pero recordad, en España no ocurre nada, por lo que todo el mundo tranquilo, y respecto a lo del Game Fest, que me preguntaseis algunos que, ¿qué va a pasar con el Game Fest? Bueno, en principio todo va a seguir igual, no sabemos si va a cambiar el nombre, pero todo va a seguir igual, ¿vale? Y sin alejarnos del tema de las tiendas de videojuegos, también hay que hablar de GameStop y un breve, pero muy muy importante comunicado que ha realizado esta misma semana sobre la nueva consola de Microsoft, la Xbox 720. Y es que, como ya sabéis, como ya comenté en semanales anteriores, los rumores apuntan a que la próxima Xbox no va a aceptar los videojuegos usados, de momento son rumores, por supuesto, pero todo parece ser que ellos creen que sea así, entonces GameStop ha dicho que si esto es así, si no acepta juegos usados, que no la piensan vender. La verdad es que es una noticia bastante curiosa, pero muy muy importante en mi opinión, y es que quizás sirva para abrir los ojos a los de Microsoft y darse cuenta de que ese no es el camino, en mi opinión, por supuesto. Pero bueno, si hay más novedades o una reacción de Microsoft que me intriga bastante, la verdad, a ver si ellos responden, pero de momento no han respondido, entonces si se sabe algo más, ya lo comentaré en próximos semanales. También me gustaría hacer un apunte sobre un tema que traté la semana pasada en el semanal, sobre qué pasaría con Minecraft para Xbox. Y bueno, os dije que saldría para primavera de este año, es decir que estaba previsto, pero justo un día después de eso, casualmente, salió ya la luz el día, previsto que sería el 9 de mayo, y el precio que serían unos 1600 Microsoft Points. Exactamente no sé cuánto es el cambio, si no me equivoco hablaríamos de los 15 euros, ¿no? Por favor, si me podéis corregir los que tengáis Xbox en los comentarios os lo agradecería muchísimo. Pero bueno, ya tenéis ahí una fecha clara, el día 9 de mayo y un precio claro. Aquellos que me preguntáis qué pasa en PlayStation 3, pues lo siento mucho, pero no, en el momento Moyan ha dicho que no lo va a sacar más que para Microsoft. Es una pena, la verdad, que no esté disponible para más plataformas, pero bueno, ojalá algún día Moyan se dé cuenta y decida liberarlo para otras plataformas, otras consolas, quién sabe, ¿no? No es muy probable, pero bueno, nunca hay que perder la esperanza, sin duda. Y ya, antes de pasar a la parte en la que respondo a vuestros comentarios, hago unos breves titulares, por así decirlo, porque realmente son noticias muy, muy cortas, de las que no se sabe mucho, pero yo os las comento y bueno, sacáis vuestras conclusiones o si os interesan o no, ¿vale? Pues en primer lugar decir que desde Ubisoft han dicho que Assassin's Creed 4 estaría posiblemente situada en el tiempo antes de lo que ocurre en el 3. Recordad que el 3 sale en octubre de este mismo año y bueno, pues todavía no sale uno y están pensando lo que va a pasar para el siguiente, ¿no? Es curioso, pero bueno. Otro breve apunte también que los chicos de Bioware están pensando en lanzar un nuevo final para el juego, de Mass Effect 3, que bueno, visto lo visto no gustó en absoluto a la audiencia, así que han decidido pues desarrollar un nuevo final que muy posiblemente saldrá a la luz como un nuevo DLC, pagando, por supuesto, no penséis que va a ser gratis ni muchísimo menos. Pero en fin, y un par también de noticias que Bioshock estaba previsto para ser una película por el director Juan Carlos Fernadillo, que a algunos os suena quizás de 28 semanas después, pues bueno, definitivamente debido a falta de fondos ha dicho que no, que no puede seguir adelante con el proyecto que tenía, que le hacía mucha ilusión la verdad, pero que no podía seguir adelante. Y finalmente para los seguidores del World of Warcraft, o el WoW comúnmente llamado, deciros que está ya muy cercana la beta de la próxima expansión de Myths of Pandaria, que si no me equivoco podríamos decir que va a salir a finales de este año, quizás en la campaña prenavideña, o incluso antes, ¿no? al final del verano, por esas fechas, es decir, el tercer tercio del año, me atrevería a decir, pero bueno, existe una beta ya muy cercana, por lo que no tardará mucho en salir, y también deciros que Blizzard ha confirmado recientemente que después de Myths of Pandaria va a haber otra expansión más, por lo que sin duda queda WoW para mucho, a pesar de que algunos piensan que está ya acercándose a su final, y nada más, pasemos ya con la parte en la que respondo a los comentarios. En primer lugar, responder a la pregunta que nos hace Mr. Rubieta diciendo, ¿se sabe algo del Monster Hunter para PlayStation 3? Bueno, antes de nada deciros que en un primer momento Capcom estuvo desarrollando un juego exclusivo para PlayStation 3 original, es decir, no basado en ningún otro videojuego de la saga, pero finalmente terminó por cancelarse y, entre comillas, reconvertirse a lo que va a ser el Monster Hunter Portable 3 HD para PlayStation 3, que no es más que una reversión de un videojuego ya existente de PSP, es decir, una reedición HD. Supongo que con su pregunta se referiría a eso. No me llegó a responder, entonces tampoco me quedó muy claro, pero bueno, yo respondo a eso. Y deciros que este juego ya salió para PlayStation 3 en Japón, allá por el agosto del año pasado, y de momento no se ha comentado nada, si va a llegar a América, si va a llegar a Europa, le preguntan a Capcom y Capcom pues dice que lo están barajando, pero no comentan nada al respecto, no dan una fecha tampoco, entonces si sois muy muy seguidores y veis que no vais a tener muchos problemas con el idioma, os recomiendo que lo exportéis, será un poquito caro, pero si os merece la pena, es cuestión vuestra decidir o no. Va a ser complicado que lo traigan, personalmente creo que no lo van a traer, pero bueno, con paciencia y si se sabe algo más pues os lo comentaré. Y hasta aquí las noticias de esta semana, espero que os hayan parecido interesantes, que os hayan gustado, ya sabéis que podéis dejar abajo vuestros comentarios con preguntas sobre el mundo de los videojuegos, que las leo todas y las respondo todas. Y nada más, si no estáis suscritos a OpticSP, pues por supuesto suscribiros, y si queréis echarle un vistazo a mi canal, lo mismo, no dudéis en hacerlo. Así que nada más, sed felices y nos vemos. Gracias. Gracias.